Maracindoleva 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 Camas que tu feelings conmigo With all those of your love Sama mi pilora Paria, paria, paria Paria, maracín, goleba Paria, paria, paria Maracín, goleba Paria, paria, paria Paria, paria, paria Paria, paria, paria 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 Es una foto para mi lesa Y no se prosa y te lo me no me worry Me no like a space Cause me lo de mi ucumas Cause me lo de mi ucumas Manga y sola y blanque Mereca a mi yata la ley Chay choco a poco fina la ley Yo, maras y no levas Tan respeto y feliz para mí Vida, don't stop, ya la se pa' mi filvora Mereca a mi yata la ley Tan respeto y feliz para mí Vida, don't stop, ya la se pa' mi filvora Pariap, 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 pariap Pariap, pariap, pariap Mereca a mi yata la ley Pariap, pariap, pariap Maras y no levas Mereca a mi yata la ley Maras y no levas Pariap, pariap y la ley Maras y no levas Maras y no levas Gracias.